Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este viernes 16 de diciembre de 2022. En esta emisión estelar de Noticias SN, Margaret Rodríguez está con ustedes por Alicia Ortega. Iniciamos con, tras una extensa audiencia de más de cinco horas, la Oficina de Atención Permanente de Monteplata dictó seis meses de prisión contra Wilkin García, apodado Mantequilla. Durante el conocimiento de la medida de coerción, varios enfrentamientos se originaron entre inversionistas y seguidores del imputado, quienes abogaban para que se les deje en libertad. Carolina Oleaga nos tiene los detalles en la siguiente historia. Momentos como el receso para ir al baño y las intervenciones de los abogados de algunos creyentes eran aprovechados por los seguidores de Mantequilla para exigir su libertad. Este viernes, contrario al año que pedía el Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente de Monteplata impuso seis meses de prisión como medida cautelar. Por supuesta estafa a más de 30 personas, decisión que será apelada por los abogados de García. El juzgado además desestimó la solicitud del órgano persecutor de paralizar las operaciones de la empresa Inversiones 3.14, propiedad de Mantequilla. O sea que Wilkin 3.14, mientras esté en prisión, puede dar un poder a cualquiera de una de sus... a quien él entienda, conforme establece la norma, y pudiera seguir trabajando lo que es la compañía 3.14. Se ha impuesto una decisión necesaria para, primero, garantizar, garantizar que este proceso culmine, que el Ministerio Público pueda recolectar sus pruebas y asegurar la presencia del imputado a todos los sectores procedimientos. La juzgadora tomó en cuenta, primero, la integridad física de las víctimas, víctimas que declararon en la sala de audiencias que están a punto de suicidarse. El peligro de fuga fue latente, este imputado solamente presentó como arraigo su documento de identidad. Tras la decisión de los jueces, seguidores de Wilkin García manifestaron su inconformidad, tras reiterar que estando en prisión no podrá pagar. Pasé un poquito triste porque ya ni ellos ni nosotros vamos a le cobrar. Previo a la audiencia, Mantequilla, quien en todo momento estuvo custodiado, manifestó su interés de continuar pagando a quienes les debe. Por disposición del tribunal, Mantequilla deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel de la Victoria. Carolina Oleaga, Noticias.